ok en el vídeo anterior en el vídeo número 39 básicamente hicimos un resumen del proyecto 1 que ya hemos finalizado por aquí tengo la información es el proyecto de que consistió en extraer títulos de libros de un programa de podcast ok básicamente constituido por dos módulos el extractor de episodios del programa del podcast filosofía de bolsillo y el segundo módulo que consistió ya en la tarea concreta de extraer los títulos de los libros al final obtuvimos un archivo de texto con toda la información de libros perfecto esto lo voy a cerrar esto también finalizamos esta terminal y quería agregar a ver permítame y abro por aquí si me falta una tarea la verdad falta falta una tarea agregarle agregar el ritme a este repositorio si abrimos el repositorio como tal aquí nos sugiere nos sugieren que agreguemos el archivo ritme aquí en esta nota ese archivo ritme lo crearemos aquí dentro de la carpeta escribamos ritme punto ritme punto mt así está bien escribamos aquí introducción este script python nos permite extraer un listado de libros a partir de la información de episodios de una de un programa de un podcast listo listo bueno dos hablemos de requisitos entonces para ejecutar este script necesitamos tener instalado necesitamos las siguientes herramientas entonces uno es python 3.8 o superior dos pip que implícitamente un ambiente virtual listo base de datos se que light 5 aquí en el archivo de dependencias trabajamos con python dot m 6 otra de las librerías que utilizamos fue la de selenium claro que sí selenium digamos aquí instalación entonces clonar puede ser el repositorio git clon git clon y básicamente la url esa url la podemos copiar aquí clon necesito clon listo perfecto dos crear un ambiente virtual bien debemos activar el ambiente virtual 3.1 linux mac o es 3.2 la activación en windows perfecto instalar las dependencias pip install menos r requirements el contenido de este archivo de texto contiene las dependencias las librerías del proyecto entonces ahí necesitamos crear un archivo en env con el a ver email correo electrónico de la cuenta de chat y piti y el password la contraseña de la cuenta de chat y piti es la única información que debe tener ese archivo visto y bueno esa sería entonces el proceso 4 digamos ejecución ejecución para ejecutar el script básicamente necesitamos este comando resultados el script nos generará un archivo libros.txt con el siguiente formato la información de libros también quedará almacenada en la base de datos listo 6 voy a escribir aquí notas importantes el script el script no esto no es lo que yo quiero decir entonces básicamente eh de eh se antes de ejecutar el script hay que tener en cuenta tener en cuenta el nombre de la base de datos SQLite que otra cosa debemos tener en cuenta eh la extracción es semi automática es decir el script nos pedirá que ingresemos el nombre el el navegador mostrará un captcha que hay que resolver manualmente por eso es semi automático la extracción de libros la extracción de títulos es semi automática ya está entonces este archivo lo vamos a dejar eh aquí como eh documentación del proyecto perfecto perfecto refrescamos aquí control r eh no se han subido los cambios control p eh a ver tan 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 listo ahí está la información redactada la documentación redactada y que facilite la reproducción del ambiente de trabajo estos fueron unos ejemplos que utilizamos para hacer esta acción ha sido bastante digamos gratificador el desarrollo de este proyecto porque hemos aprendido a utilizar diferentes herramientas diferentes herramientas que nos ayudan a ser más productivos a la hora de programar aplicaciones herramientas como chat gpt y eh github copilot una herramienta muy poderosa vale eh técnicas aprendimos a extraer datos de una página del portal de chat gpt ahí enviamos las preguntas de extracción de títulos de libros y obteníamos respuestas que luego eran enviadas a una base de datos se que light al final generamos un archivo de texto con todas las ocurrencias de libros bastante lectura por realizar entonces ese ha sido el primer proyecto a mí me interesa bastante porque realmente leer constituye desde mi punto de vista personal un entendimiento de la realidad nos permite entender problemas la lectura pienso yo debe estar integrado en nuestro diario vivir porque es una forma de entender la realidad desde diferentes puntos de vista de ampliar nuestro margen de análisis estos son los algunos de los libros que tengo pendiente por leer algunos de ellos ya los he escuchado otros otros son la primera vez que los voy a leer son las lecturas que tengo pendientes ok estos son los que tengo programados para leer antes de finalizar el 2023 de ahí de seguramente de este listado extraer digamos de los libros que quiero leer y que lo he mencionado varias veces de los que el que quiero leer es el de el de la zarigüeya está por aquí es zarigüeya es este la zarigüeya de schrodinger y seguramente habrán muchos libros interesantes de filosofía que nos pueden ayudar a ampliar el entendimiento de la realidad a tener otro punto de vista no quedarnos con los dogmas con los que crecimos nos educaron genial en el siguiente vídeo empezaré el siguiente proyecto voy a duplicar esto como le podría cambiar el color a ver borro esto y creo que esto sirve mejor de portada para los aquí voy a dejar en blanco aquí proyecto 2 y aquí escribiremos el nombre vale hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver